Música Nos conocimos ingratas, en un amor que se llena Nuestro amor nos entrega, nos para más de toda la vida Yo te di mi cariño, yo te diste en tu posuelo Pero el destino ha de verlo, yo te diste en tu posuelo Y nos vamos por las provincias de los de mayo La Uricocha, Yaro Vilta y Guamaliel Te fuiste dejando el miedo, con mi corazón que me gusta No te importó mi cariño, con más de mi sufrimiento Ay por Dios, por amor de Dios, no sé que no sabe da tu querer Con este amor tan ingrato, que a mi vida lo va a desplazar Ay por Dios, por amor de Dios, no sé que no sabe da tu querer Con este amor tan ingrato, que a mi vida lo va a desplazar Yolanda Montes Aldana, y Rodolfo Fernández Calero, en Turín Armino Vicente Lujarte, por Mayay Y Olinda Ríos Matos, en Caugul Como gozan, como bailan Yolanda Montes Aldana, y Rodolfo Fernández Calero, en Caugul Yolanda Montes Aldana, y Rodolfo Fernández Calero, en Caugul